Esta canción se la compuso el comandante, porque no pudieron ni poder. Esto es Los Castigados, para mi gente, con cariño. Los Castigados Los trajes de policía, para ir a morrido a quebrármelo. Se me va el año entero, Patricio, a ver si cuando regrese se me quita la boca. A ver, juincito, usted se le dio, la bandera es un milanco para confundir esta gran nación. Se me van colchones, Patricio, a ver si cuando regrese se me quita la revolución. Hay mis amigos que creen que pasó, el grupo de la derecha en Nicaragua se pasó. Hubieran visto el desastre que cansó, a su trabajo de los tranques y Danielos Castigón. Usted, mi Manu, y en la tarde, a Daniel y a Rosario no le llegan ni a los pies. Se me va el año entero, Patricio, a ver si cuando regrese se me quita la revolución. Y usted, mi Manu, y en la tarde, a los Estados Unidos, a ver si le quito el puesto a Don Atron. Y aquí nos veremos el año entero, será otro año de revolución. Cuantar en la espera de nuestro campeón, un hombre de lucha y de gran corazón. Y aquí nos veremos el año entero, será otro año de revolución. Cuantar en la espera de nuestro campeón, un hombre de lucha y de gran corazón.